Sucedió en un operativo que el comisario nacional del Cantón Sucúa realizaba en la parroquia Huambi y según imágenes captadas por una cámara de seguridad de la tienda intervenida, el funcionario estaba acompañado del teniente político en esa localidad. Yo soy el comentario del teniente político, todo esto se va de comisar. Todo parecía que transcurría sin mayor novedad, cuando de pronto, al finalizar el procedimiento se presentó lo inesperado, pues como se observa en el video, el teniente político se embolsilla productos decomisados. Pueden vender, o sea la cerveza, pueden vender, pero esta es la factura de estos productos tienen, de la cerveza, no pueden vender cerveza aquí, por favor. Ante este hecho, y luego de hacerse público en redes sociales el caso, el gobernador asumió conocer lo sucedido, asegurando que el funcionario sería relevado. El señor teniente político ya está dando las posiciones necesarias, que se cambie el talento humano de aquí en la gobernación, están haciendo los procedimientos, los papeles necesarios, para que en estos próximos días ya tengamos un nuevo teniente político allá en la población de Huambi. Sin embargo, lo que aseguró que se cumpliría de manera inmediata, hasta el cierre de esta nota, no se habría hecho efectivo.